hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el mono bueno chicos hoy estamos probando parkour racet vamos a ver de qué se trata y más importante cómo nos va en el parkour digital ya que en la vida real sería pésimo bien está fácil y no está fácil está fácil claro es el primer nivel pero está fácil bueno pasamos bien 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 continuar a un segundo level la gracia sería no perder ni una sola vez en este ufu me gustaría hacer esto en la vida real vamos bien bien escalado qué bien eso bueno ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo un poco más estaba perdido porque la verdad nunca lo he jugado parkour racet buen juego interesante pero creo que los trucos son algo exagerados muy bien a estilo libre que bien free running me encantó este juego me gustó me gustó bien uf soy el rey del parkour en juegos wow este juego me está gustando está muy bueno uff excelente me gusta bueno chicos se preguntarán por qué estoy pero ay pero qué pasa bueno nada chicos cortaré intentaré editar ahí bueno vamos con el tercer con un uy, uy, hostia, 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 hostia sube, 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 sube hostia, no, no mueras no mueras, no mueras sube, 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 ¿por qué no puede subir? bien, 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 vamos, vamos escala, 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 escala uy, chicos este es un crack, este es un crack esto sería un crack bueno, vamos, vamos, vamos este juego está bien interesante Ay, pero no soy el rey, no soy el rey No, no gané Vamos, vamos ¿Vieron eso? What? What the fuck Hostia, pero qué Qué cool Este juego está increíble, mono Aquí está el mono ¿Ya? Vamos Bueno, chicos Bueno, vamos con el cuarto nivel, creo Bueno, chicos, vamos Ay, pero, ¿qué pasa? Ah, bueno, chicos, vamos con el cuarto nivel Hostia, no, no, ¿pa' dónde va? Este juego es muy estilo libre Parkour tenía que ser ¿Sabe quién me parece eso? ¿A qué? Como a los maneras Como a Kevin solo quemó pro Demasiado pro, mire ¿Usted piensa que yo hago eso primero me mato? No, nadie hace esto Hostia, mire, mire, mire Estamos mamadísimos Soy el rey del parkour en Android Vamos, vamos Mírelo, mírelo, mírelo mono Hostia, cómo me encantaría hacer uno de esos trucos Yo estoy intentando la mortal y no Es súper difícil, súper complicado Bueno, ya es bloqueado al parecer al Capitán América Yo lo quiero activar Capitán América Ay, no lo activé Bueno, nada, chicos, vamos con el quinto nivel Hostia, sí ha ido mucho Vamos, sube, sube, sube Uy, por allá ya va un nico Bien, 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 me ha servido, me ha servido Subirme por la antena Toca como tener mente de parkour Yo la mente sí la tengo Lo que no tengo es el talento Así que nada Entonces, me va súper bien Buscar la mejor opción Básicamente es buscar la mejor opción de todo Para llegar muy rápido al destino Interesante, fácil Sebre Tal vez no, no perdería Suerte que lo estoy jugando yo Ja, 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 qué risa Ja, 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 no da risa Bueno, chicos Solo que el juego, no sé Tiene un problemilla para Continuar Go, go, vamos Racing Bueno, nada, chicos Ya por fin he encontrado la solución Hostia, hostia, hostia Bien, bien No, no, vamos Uy, no, ya adelante Uy, me he matado, me he matado Me he matado, me he matado Bien, bien ¿Qué? ¿Pero por dónde? Uy, hostia, hostia, hostia Bien Bien Bien, 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 bien Uf, uf Hasta que al fin lo he hecho Hasta que al fin lo he hecho No, no Eso no se caiga Mire como trepa muros Esto no es parkour Esto es el hombre araña Eso es trepa muros Le gusta trepar muros Vamos, vamos Uy, quiero ser el rey Quiero ser el rey Déjeme Déjeme Ah, usted piensa Yo me Hostia, hostia, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Sube, sube, sube No, ya Ahí me quitan la corena Ahí me la quitan No me la quitan No me la quitan Oh, se mamó, se mamó, se mamó Se mamó, se mamó, se mamó Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, oh No No, no ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Segundo puesto, no Quítame la vida Uf, lloró ¿Qué es qué? Quítame la vida Igualmente Ya estoy muerto Buena frase Ya Bueno, nada Vamos Como el sexto, séptimo nivel Ahora sí, o ya Yo no sé quién fue Que me quitó la corona Se va a arrepentir Mira, ahí vamos Compitiendo contra un italiano Un preso Si no estoy mal Pero ninguno Nos da guerra Porque somos El hombre araña Vamos Ahí va el italiano Ahí va el italiano El francés Ahí va el italiano Ahí va el italiano Ay, la niña lleva la corona La niña lleva la corona Vamos a quitarle la corona A esa niña Sí, hostia Sí, sí, sí Vamos, vamos Porque somos cracks Porque somos cracks Que soy cracks Porque somos cracks Vamos No, de nuevo me metí Por un mal sitio Eso, eso Ah, mi talento Boom, chicos Primero Soy el primero Siempre debo ser primero En este juego Tengo el talento En parkour online Bueno Para todos los que no hacen Parkour en la vida real Lo pueden hacer aquí ¿Qué? ¿Qué? Hostia Vamos, vamos Nada Vamos, me he perdido Me he perdido Me he perdido Me he perdido Bien, bien Uf, chicos Me estoy cayendo mucho Chicos Me estoy cayendo mucho Por desgracia Así que No, ya la venta está allá Vamos, vamos, vamos No, baila He perdido Uf, si me han ganado todos Quinto No, vamos No, vamos Qué asco Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Tío Qué vergüenza Estoy avergonzado ¿Qué ha pasado? Vamos a ahogar Bueno, último nivel Chicos Vamos a ver Voy a A recuperar Mi dignidad Ante ustedes Ganando Este nivel Vamos, vamos Quítate de ahí Quítate del medio Quítate del medio Quítate del medio Quítense de ahí Uy, uy Qué pasó Qué ha pasado Lástima que no hace Todo lo que le digo Si yo le diera así Quisiera que se fuera Para abajo Le estoy dando para abajo Pero no lo hace Entonces si tiene Sus falencias Salta cuando se le da la gana Pero Es un buen juego Así que nada chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es así Por favor Suscríbanse Que nos ayudan Nos ayudarían muchísimo Para llegar a esos mil suscriptores Y monetizar el canal Y Nada chicos Gracias Muchas gracias ¡Suscríbete!